No se pierdan nuestro programa estreno de este próximo domingo en el que hablaremos del señor cura Zúñiga, un personaje ejemplar en Tepatitlán. Lo podrás ver al terminar la Eucaristía de 12 del Santuario del Señor de la Misericordia por televisión por cable Tepa o también podrás verlo en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube Misericordia Senda de Paz. Un gran benefactor de Tepatitlán que no te puedes perder.